Hola amigos de ModaGuau, al momento de adoptar un perro siempre nos preguntamos esto, ¿es mejor un perro cachorro o un perro adulto? Pues quédate que hoy te responderemos esa pregunta. Los perros en adopción adultos, a pesar de haber sufrido posiblemente procesos traumáticos, son animales muy agradecidos que esperan una segunda oportunidad para ofrecerte cariño. Valoran la estabilidad y saben apreciar el bienestar cuando se sienten bien cuidados. Como ya han superado la etapa de cachorros, no necesitan de pautas iniciales de aprendizaje. Además, su comportamiento en general es más tranquilo que los cachorros en adopción y su capacidad de adaptación es mayor. Los gastos en el veterinario de un perro adulto suelen ser menores. Ten en cuenta que si eliges un cachorro en adopción, tendrás que gastar en la esterilización y vacunas para perros. Sin embargo, si decides adoptar un cachorro, te ofrecerá la posibilidad de iniciar un camino juntos desde el primer momento. Es recomendable tomar el cachorro a partir de los dos meses de edad. Si optas por esta opción, deberías armarte de paciencia. Los cachorros de perro, independientemente de su raza o tamaño, son animales con mucha energía, que necesitan jugar y hacer ejercicio para canalizarla, tanto dentro como fuera del hogar. Durante el proceso de cambio de dentición, muerden objetos personales e incluso muebles. Dale juguetes mordedores que encontrarás en tiendas especializadas. Cuando el cachorro llegue a tu casa, necesitará una educación básica y cierta disciplina de aprendizaje, como la socialización con otros perros. Durante su fase de edad temprana, acostumbra a tu cachorro a los cuidados básicos de higiene, baño cepillado de pelaje en función de la raza y limpieza de dientes. Adoptar un perro pequeño es muy diferente a adoptar un perro adulto, desde sus niveles de energía hasta el escaso conocimiento de entorno. Ahora que sabes la diferencia, cuéntanos en los comentarios cuál de los dos adoptarías. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, te invitamos a unirte completamente gratis a nuestro Club Moda Guau. Ahí te responderemos todas tus consultas personales relacionadas a tu perrito. Abajo en la descripción del vídeo te dejaremos un enlace para que puedas unirte ahora mismo.